¡Eh! ¡Venga! ¡Coger la ropa después! ¡Venga, rápido! ¡Vamos! Bueno, el juego en sí consiste en... ...con el palillo, en tu lado, en tu lado, en tu lado, en tu lado... ...en tu lado, en tu lado, en tu lado, en tu lado... ...¿Ok? Como todo mundo, en tu lado, en tu lado, vamos a ponerlo por grupos de cuatro... ...nos vamos, dos de la... ...allí, a la línea blanca de esta por el pecho... ...y los dos de allí, ¿vale? Empezaría uno, con el aro, y él allí, le da el palo, le da la ropa, vuelve, un relevo. ¿Y cómo se llama? El aro. El aro. Pero le he botido eso para... Vale, venga, venga. Vale, pongo por cuatro, por favor. Pero... ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Alvaro! ¡Tengo palo! ¡Un palo! ¡Tengo pano! ¡Vamos, rápido! Quedan cuatro minutos a empezar ya. ¡Vamos, rápido! ¡Empezamos ya! Está grabado, está grabado. Ha salido bien, lo ha hecho bien. Puedes hacer otro intento. ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido, que queda poco tiempo! ¡Vamos! ¡Venga, rápido! David, que empiecen ya. ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido, que queda poco tiempo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!